Cristo ha cambiado nuestra mente en baile, gloria a Dios, aleluya, y que por lo tanto no estaremos callados, gloria a Jesús, aleluya, cuánto le dan gloria al Señor en este corazón, bendito Dios, aleluya, que cada coro, que cada alabanza, amado hermano, amado amigo, sea de bendición a su vida, bendito Dios, aleluya. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo cristal, llamados para anunciar, la virtud de Dios, que nos llamó a su luz, somos el pueblo de Dios. Sobre el pueblo de Dios, su sangre nos perifió, hizo el millón, amado mujer, hizo el testigo de él. Y llevaremos su gloria hasta la revolución, trayendo desesperanza y nuevas de salvación. Si su amor nos impulsa, todos poderos caerán, anunciaremos al mundo de su amor y libertad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. ¡Gracias! 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 es tu misericordia, bendito Dios, aleluya, puede cerrar tus ojos mis amados, aleluya, queridos amigos, vamos a cantar unos cantos de adoración a la mano de ustedes, señores, ustedes no se saben, tal vez la letra, bendito Dios, aleluya, pero piensen en el Señor Jesucristo, aleluya, piensen en Él y glorifiquen al Señor, bendito Dios, aleluya, te adoramos, Señor Jesucristo, aleluya, vamos a cantar esta que dice, si tu presencia conmigo nos hace rato de aleluya, y quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar, Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar, si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar, si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar, y no me voy, hasta que suceda, hasta que su gloria inunde mi interior, y no me voy, hasta que suceda, hasta que su gloria inunde mi interior, si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar, si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, si tu presencia conmigo no va, yo no voy, hasta que suceda, hasta que su gloria inunde mi interior, aleluya, aleluya, te adoramos, señores, maravilloso Dios, porque no podemos ir a ningún lugar, si la presencia de Dios no va con nosotros, hay poder en Jesús, aleluya, te adoramos, señores, Algo está cayendo aquí, esta fuente sobre mí, mis manos levantaré, y su gloria no caer, algo está cayendo aquí, esta fuente sobre mí, mis manos levantaré, y su gloria no caer, está cayendo aquí, está cayendo aquí, su gloria sobre mí, su gloria, su gloria sobre mí, su gloria, sana la gloria, levantando al caído, su gloria está aquí, su gloria está aquí, el motivo, de mi adoración, Eres tú, eres tú, eres tú, la fuente de mi adoración, eres tú, eres tú, eres tú. Quiero derramar mi alma, quiero derramar mi corazón, porque cuando yo te adoro, allí no sientes la unción. Quiero derramar mi alma, quiero derramar mi corazón, porque cuando yo te adoro, allí no sientes la unción. El motivo de mi adoración, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, la fuente de mi adoración, eres tú, eres tú, eres tú. Quiero derramar mi alma, quiero derramar mi corazón, porque cuando yo te adoro, allí no sientes la unción. Quiero derramar mi alma, quiero derramar mi corazón, porque cuando yo te adoro, allí no sientes la unción. Quiero derramar mi alma, quiero derramar mi corazón, porque cuando yo te adoro, allí no sientes la unción. Quiero derramar mi alma, quiero derramar mi corazón, porque cuando yo te adoro, allí no sientes la unción. Quiero derramar mi alma, quiero derramar mi corazón, porque cuando yo te adoro, allí no sientes la unción. Quiero derramar mi corazón, porque cuando yo te adoro, allí no sientes la unción. santo a tu amistad y tu gloria es aquí y tu gloria es santo en mí y me llena con su por él solo quiero adorarle a él y tu gloria es aquí y tu gloria es santo en mí y me llena con su poder solo quiero adorarle a él merecen la gloria y la honra levantamos nuestras manos adorándote Señor desde la gloria y la honra levantamos nuestras manos adorándote Señor no hay nadie no hay nadie como tú no hay nadie como tú no hay nadie como tú el Espíritu el Espíritu de Dios está en ese lugar el Espíritu de Dios se mueve en ese lugar está aquí está aquí para consolar está aquí para liberar está aquí para real el Espíritu de Dios está aquí el Espíritu de Dios está en ese lugar el Espíritu de Dios se mueve en ese lugar está aquí para consolar está aquí para liberar está aquí para real el Espíritu de Dios está aquí muévete en mí muévete en mí no da mi mente mi corazón llena mi vida de tu amor muévete muévete en mí muévete en mí muévete en mí toca mi mente mi corazón llena mi vida de tu amor muévete en mí Dios muévete en mí y al venir a este lugar yo vine a adorar al Señor al venir a este lugar venimos a adorar al Señor al Señor al venir al Señor yo vine a adorar al Señor al Señor adorar al Señor adorar al Señor aleluya 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 que adoramos señores aleluya a adorar al Señor aleluya 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 a adorar al Señor a adorar al Señor aleluya al Señor al Señor saler por que en mi al Señor al Señor al Señor calma al Señor al Señor ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!